Eso es, otro objeto de curación Vamos a hacer también Lo de la rotómbola, a ver si nos da Algo interesante Vale, no hay Pero había algún objeto más por aquí También Vale, parece que tiene que estar Aquí Un repelente que me viene también de puta madre Para no gastarme la pasta Y no parece que haya nada más por aquí Así que vamos a seguir de esta zona Y vamos a ver si puedo ya entrar Aquí El primer Pokémon de esta zona es Un Mook Y un Mook no a Lola Ya os dije en el capítulo de Creo que en el capítulo 2 o en el capítulo 3 Que uno de mis Pokémon favoritos era Mook en cuanto a diseño y demás Pero no el Mook a Lola porque no me gustan nada Los colores que le habían puesto y demás Lo único que Mook a Lola es mucho mejor En plan sus tipos Porque Mook es veneno puro si no recuerdo mal Y Mook a Lola era veneno Siniestro y eso le daba Ventaja contra no sé qué tipo Contra el tipo Hada O algo así El caso es que se supone que Los tipos del Mook a Lola Eran la hostia No creo que le daba resistencia Al ser siniestro A no sé qué tipo Bueno ni puta idea El caso es que nos ha tocado un Mook Y es un Pokémon que me gusta mucho Así que vamos a intentar Hacer que se pegue a sí mismo Para bajar un poco de vida Porque si no me parece a mí Que lo va a capturar Peter Y espero que tenga ataques buenos Este fíjate que es un Pokémon Que no me disgusta nada Me están tocando buenos Pokémon hoy Entre el Flareon y el Mook Me da variantes Y sobre todo me da Menos debilidad al hielo Y menos debilidad al fuego De la que ya tenía Así que vamos a tirarle una Poké Ball A ver si cuela Uno Dos Venga, captúrate la primera Que últimamente me está costando Mucho capturar Vale, por hablar Joder Vamos a esperar a que se pegue Un poquito más a sí mismo Se baje un poco más la vida Psicorrayo Un Mook con psicorrayo Ok Espero que vaya por la parte especial Porque si no Aún así está de puta madre Imagina por si me sacan Otro tipo veneno O algo así Le puedo contrarrestar Vale, uno Dos Joder, voy a tener que Si tuviera el Serperius Le podría dormir Respiro Eso no sé qué hace Se cura Se cura O sea, un Mook Con un ataque psíquico Y otro que se cura Y ya se dice en un lock Lo importante que es el Sustain Tengo al Electric Eh, no ¿Quién tenía un ataque de recuperación? Creo que era el Electric Con un ataque Luz Lunar Tenía el Electric O sea, tengo al Electric Con Luz Lunar Tengo al Mook En cuanto lo capture Con el Respiro Este Y tenía otro Pokémon Eh, tenía Poliwild Con Puño Drenaje Que no se cura tanto Como con recuperación O alguno de estos Pero se cura también Eh, tenía algo más Tengo varios Pokémon Que tienen Sustain Y eso está de puta madre O sea, que este Mook Eh, al menos Por ese ataque Está bastante bien Ahora bien Eh, quiero capturarlo Y no quiero gastar 100.000 Pokéballs Y creo que seguía confuso Quizás si le hago Ida y vuelta Como es poco eficaz Es que le saco 8 niveles Voy a jugármela No creo que le quite mucho También porque es un ataque Tipo físico Vale, de hecho No le quito una puta mierda Vale, y ahora Podremos sacar un Pokémon Con menos nivel Y que tenga algún ataque Que sea resistente El Mook Y yo creo que el El indicado sería El Scizor Que tiene un ataque Venenoso Lo único que Venenoso Y el Scizor Va por Por ataque físico Y ese ataque era Carga tóxica Que va por especial Adaptación A ver que hacía esto Actúa como Energy Bola What? No es mal que es tipo planta Y yo soy tipo bicho Eso de la adaptación Es como un metrónomo Puede ser Bueno En fin Yo le voy a hacer la carga De hecho tiene idea Y vuelta y palmeo Eh, voy a hacerle carga tóxica Porque el palmeo es tipo físico Y no me fío Y esto debería aguantarlo bien Vale, de hecho me voy a tirar Reversión Hostia, que pide ayuda Así que me jode Vale, no acude nadie Voy a seguir haciéndole carga tóxica Hasta que le baje la vida amarilla Y le tiraré otra Poké Ball O sea, te van a agarrar rápida Otro más Tengo que mirar esos dos ataques Que no conozco Porque uno Como ponía Ha actuado como Debe ser parecido a metrónomo Hostia, se me había olvidado Que se curaba el hijo de puta Vale, o sea Estoy Ya sabéis Lo que he dicho al principio del capítulo Que estoy Que me encuentro un poco Un poco mal Y no No me funciona la puta cabeza Ya lo estoy viendo Así que nada Le voy a tirar Poké Balls Porque he estado perdiendo El puto tiempo Supongo que esto lo cortaré Vamos a ver si cuela Uno Y se queda en uno Bueno, voy a intentarle Tirar mejores Balls O algo O No sé si la confusión Cuenta como estado alterado De cara a Capturar Pero voy a intentarlo Así que Vamos a sacar a Gardevoir otra vez Voy a hacerle Danza a Kaos Y luego voy a intentar Tirarle Poké Balls A ver si cuesta menos Así corral de otra vez O sea que cambia de puta madre Lo malo es que el Gardevoir Me va a subir otro nivel Y no me mola Pero bueno Vale, el Danza a Kaos por aquí A ver si afecta De hecho creo que Es un 100% de afectar Eso está muy roto Porque en mi época Supersónico Solía fallar y demás Y Por ejemplo Cuando tenías un Golbat Tenías que esperarte A que De Supersónico Te aprendiera Rayo Confuso Y Rayo Confuso Si que tenía 100% De probabilidad Pero ahora Este Danza a Kaos No solo tiene 100% De probabilidad Sino que afecta A todos los enemigos O sea que en combates Múltiples Está rotísimo El ataque Vale, vamos a tirarle Unas Que Super Balls Solo me quedan Tres Una Nido Balls A ver si cuela Ya que tiene nivel 13 Y eso yo creo que Se sigue considerando Un nivel muy bajo Debería colar Uno Dos Joder Le voy a seguir tirando Nido Balls Aunque Bueno, le voy a tirar Otro Otro Danza a Kaos Y luego lo voy a seguir Intentando con Nido Balls Aunque no me gusta mucho Porque son bastante caras Pero tampoco quiero tirarme Media hora aquí Seguro que Ya habré hecho algún corte En medio de este combate Porque llevo 10 minutos Vale, se confunde A ver si se Adaptación Actúa como Energy Bola Actúa como Energy Bola Todo el rato Y no sé por qué Tengo que leer A ver qué mierda Hace ese ataque Vamos a tirar otra Nido Balls Aunque solo me quedan dos Y creo que cuando salga De esta zona De la zona del rancho Voy a poder capturar Otro Pokémon Joder Voy a poder capturar Otro Pokémon En la ruta 5 Así que a ver si me da tiempo En este capítulo Aunque seguramente Tenga que cortar el capítulo en 2 Porque me estoy extendiendo Un montón Vale, vamos a utilizar Una Super Ball Y a ver si cuela De una vez De puta madre Justo me ha pillado Bebiendo un trago de agua Pero ya tenemos Al Mook atrapado Y ahora lo más importante Es leer esos ataques Que no conozco Pero Shadubik sube al 22 A ver si aprende algo Vale, no aprende nada Y no sube nadie más Así que vamos a ver Los datos de este Mook Y lo malo es que No había preparado Los motes Para este capítulo Así que no sé Que mierda ponerle Vale, registramos A Mook En la Pokédex Y vamos a ver Veneno puro Como había dicho ¿Quieres poner un mot a Mook? Sí, lo que no sé Es que ponerle Y es hembra Aparece Vamos a ver A ver, a ver, a ver Si Voy a abrir El este El archivo de motes Que no sé dónde lo tengo A ver si me falta Alguno por poner Pero creo que los gasté todos A ver, lo tenía por aquí Vale, sí Los gasté todos En el capítulo anterior Así que lo siguiente Que me queda Es abrir Twitter Y mirar A ver Alguien que me caiga Que me caiga bien Por aquí Vale, de hecho Acabo de encontrar Alguien que me caiga bien Por aquí Se lo va a llevar Todo tech Así que Ahí está Se lo lleva todo tech Y vamos a mirar Tampoco está malo Tampoco está malo en Bueno, no sé A ver Psicorrayo Lo único que quiero mirar De Psicorrayo Es la categoría Y es categoría especial Como me esperaba Potencia 65 Y puede causar confusión Bueno Para el mug Está bien Lo único que Preferiría algo así Como Psicocorte Que va por categoría física Y Y se potenciaría O sea Y sería más Más acorde A este Pokémon Pero bueno Puede causar confusión Así que está bien Respiro Que es de tipo volador Aterriza sobre la superficie Para descansar Recupera hasta la mitad Del total de sus peses Vale Esto es lo que Lo que le curaba Reversión Invierte por completo Los cambios En las características Del objetivo Si se refiere A cambios De subidas De ataque O subidas De cosas De estadísticas Y demás Me puede venir bien Contra En las pruebas Por ejemplo Con lo que nos pasó Con el chandelier Ese que se subía Todo el rato El ataque físico O contra el luder Si hace ataques Como danza espada O algo así Que creo que tenía Danza espada En alguno de sus Pokémon Vale Y adaptación Que era el ataque Que me estaba intrigando Usa el poder De la naturaleza Para atacar Su efecto varía Seguro el entorno Del combate Vale O sea que Como estábamos En la hierba El mug Estaba haciendo adaptación Y funcionaba Como energibola Pero si yo combato Contra luder Por ejemplo En la En el Poke La poke Mierda Esta La pokeplaza O como se llame Que efecto tendría En la adaptación Este No tengo ni puta idea Es un ataque Y aparte La potencia Y la precisión Dependen Del Del ataque En el que se convierta O sea que Es una puta lotería Tengo que investigar Más acerca de este ataque No sé si es bueno O malo Y los demás Bueno Este de sustain Bastante bien Siempre ataques de sustain En un lock Muy bien De hecho Puede que Solo por tener este ataque De sustain Sea un pokemon Que vaya a utilizar En el equipo principal Aparte de por ser Mug Que a mi los Mug me gustan mucho Y el psico rayo Bueno Puede causar confusión Potencia 65 Muy baja Y categoría especial No es un ataque Que le vaya a venir bien A esta mug Pero parece un pokemon Que esta bastante bien Esperemos que me aprenda Algún ataque Tipo veneno Potente En plan Poison jab O alguna mierda Así Pero bueno De momento Es un pokemon Aceptable Digamos Oh y no he visto El La habilidad Que siempre se me olvida Viscosidad Protege al pokemon Del robo de objetos Al quedarse pegados A su cuerpo Eso de robar objetos Es prácticamente nuevo Para mi Así que no tengo Ni puta idea De si eso esta bien O mal Supongo que Si que he visto Un ataque Que se llama Picadura De tipo bicho Que se come tu valla Si tienes una valla equipada Si previene de eso Supongo que estará bien Pero no se Vamos a enviarlo De momento Al equipo Ya que no lo tengo No lo tengo preparado En el overlay De hecho estoy grabando Que se me ha ido el overlay Vale si Si que estoy grabando Osea Vamos a enviarlo A la caja Que diga No se Creo que había dicho Añadirlo al equipo Y vamos a continuar De momento Me han tocado Dos pokemon Bastante buenos En este capitulo Un flareon Lo malo es que Los dos tenían Ataques de mierda Un poco Salvo el Mook este que tiene Le faltan ataques Y tal Pero un ataque De sustain Siempre viene Pero bueno Me han tocado Pokemon Bastante buenos Iba a decir Que me gustan Bastante Pero el que me gusta Bastante es Mook El flareon No tanto Aunque Claro Era justo lo que necesitaba Un pokemon Tipo fuga Así que no me voy a quejar Nos dan Cupones De experiencia Vale Vamos a coger La dominsignia Y vamos a ver Si atraveso Esta zona Rápido Para Vale Vamos a ver Que nos hubiera Tocado Si nos hubiera Tocado Este Mook Mime Junior La apruebo De Mr. Mime Pokemon De tipo Psíquico Me vendrían También bastante Bien Aunque Bueno Ya tengo El garde War Así que Y Capturé En el capitulo Anterior A Girafarig Que siempre se me olvida Que es tipo Psíquico Siempre creía Que era tipo Normal O sea Normal Siniestro Así que Bueno Nos hubiera Tocado un Mime Junior Mucho mejor El Mook Yo creo Aunque Mr. Mime Está bastante Bien Y de hecho Evoluciona Rápido Me parece Que al 16 O así Evoluciona Mr. Mime O sea Que no hubiera Tardado mucho En llegar A la etapa Final Zorro Sube El 21 Que es el Electric Pero es También Ahora El Flareon Debería Haber ido Fuera de cámara Ya que estaba En Cantay A esto A cambiarle el mote Pero bueno Ya lo veré En el siguiente capítulo Creo que por aquí Había algún Objeto Ahí está Antiparalizador Esto siempre No viene bien En un lock Y a ver Que otro Pokémon Nos hubiera tocado Si no Si no Ese Mook Un Herdier La prevo De Stowland Creo que es Evolución Intermedia No sé Cual es la primera Pero esta Me parece Que era la Intermedia Era Pokémon X Herdier Y luego Stowland No recuerdo Los tipos De este De este Vito Pero bueno Vamos a ir Huyendo Creo que era Normal Debería ser Normal puro O algo así Pero bueno Nunca he De hecho se me estaba Olvidando Hacerlo del Stowland Y por aquí Este Pokémon O sea Este es un Entrenador Si Vale Pues bueno Vamos a hacer El combate Aunque no tenía Pensado de hacerlo Y se me estaba Olvidando Usarlo del Fateo Stowland Así que me estaré Dejando un montón De De Items Ocultos Bonesuit Tipo Planta O sea Un Pokémon Tan débil A estas alturas Vale Una llama Embrujada Y al pozo El caso Es que En mi Partida No O sea No de Randomizada También En mi Partida No del Canal O sea La otra La única vez Que me pase Esto Aparte De la que Estoy subiendo Ahora Y va todo el rato Con el Stowland Pero como se va a hacer Muy pesado Que vaya todo el rato Intentando descubrir Los ítems Intentaré Prepararme los capítulos Antes Y luego ir a tiro Hecho Porque si no Me voy a tirar media hora Buscando ítems Así Y tampoco es plan Vale Pillamos una defensa X Y vamos a continuar A ver si Vale Un refresco Como decía Es que me he rayado Intentando Encontrar el objeto Vamos a ver Si llego A la ruta 5 A capturar El tercer Pokémon Del capítulo Aunque me jode Porque no voy a tener Mote para él Y lo dejaremos Por ahí Porque No tenía mucho tiempo Me estoy extendiendo demasiado Voy a tener que hacer Un montón de cortes Y vale que no No vamos a avanzar mucho En este capítulo Pero vamos a tener Tres Pokémon nuevos O sea que Lo daría por bueno Si llego a la siguiente ruta Y puedo capturar Debería estar tirando Repelentes Pero bueno Dough Blaze No lo he visto En mi puta vida Esta mierda Pero parece La hostia Esto tiene que ser Un legendario O algo Luego Investigaré Fuera de cámara Saber que mierda Es esto Porque tiene O sea Tiene que ser Un puto legendario Estaba muy guapa Esa mierda Iba a decir Ojalá me hubiera tocado Pero si me hubiera tocado No hubiera podido Capturarlo Si es un legendario Claro Vale Aquí creo que este tío Me daba algo Vale Entonces No Aquí de hecho Me daban un Nibi ¿Me daban un Nibi? Me daban un Pokémon Creo Y sería O sea Lo puedo coger Porque es el Creo que lo podré coger Como lo estoy haciendo Sin ver El capítulo de Luder Porque voy dos capítulos Por delante suya No sé si lo podría coger O no Pero digo yo que sí Porque me lo están dando Ah vale Lo que me daban Es un huevo Yo creo que sí que Lo podemos coger Se lo preguntaré A Luder O esperaré A ver su Su capítulo Para ver si Si este huevo Lo podemos aceptar ¿Qué quieres hacer con el huevo? No podemos ver Sobre todo Porque es un puto De hecho Vale Este huevo En la historia principal Era un Nibi Pero ahora Debería estar randomizado No sé si el huevo Está randomizado o no Lo sabremos En cuanto lo abra Si no está randomizado Es un Nibi Pero debería estar randomizado 100% Vale Vamos a Enviarlo a la caja Ya que no tengo El Lleva equipado Un objeto Roca helada Vale Vamos a mirar ahora Que mierda es eso Un huevo Con un objeto equipado No sabía que se podían equipar objetos A los huevos Vale Espero que no sea O sea Si es un Nibi Estaría bien Porque Lo podría transformar En lo que quisiera Pero espero que esté randomizado Porque es un random lock Si es un Nibi Pues de puta madre Vale Me ha dado Vale O sea Que debería llevar El huevo En el equipo Porque me han Dado el cupón Para eclosionarlo Vale Venga Voy a meter edición Voy a quitar al Gardevoir Que me está subiendo Muchísimo de nivel Y ahí Mágicamente En edición Saldrá un huevo Así que Gardevoir fuera Que es Uno de mis mejores Pokémon Por no decir el mejor Aunque tenga el Salamance Y Entra huevo Al equipo Vale Supongo Lo voy a dejar así O sea Si que nos daban algo aquí El huevo Que no lo recordaba Entonces Yo estaba diciendo Que íbamos a capturar Tres Pokémon En este capítulo Pero vamos a capturar En realidad cuatro Porque el huevo Será algo Y nos dan La M3 Poder oculto O sea que Si que nos Como me gustaría Tenerlo como Loader randomizado También lo de las M3 Porque poder oculto Que yo sepa Es una puta mierda Vale Que más Que más Que más Si eso Que vamos a tener Cuatro Pokémon Entonces Aunque el huevo No lo sabremos Hasta probablemente El siguiente capítulo Cuando se me abra Vale Y esto era lo del El criadero Pokémon Y demás Una pregunta También para la gente Que esté viendo esto Criar un Pokémon O sea Podría Considerar que El primer Pokémon Criado Si es que está Randomizado Que eso no sé Si saldrá O sea Si crío por ejemplo De dos Tauros Y me sale Yo que sé Un Giratina O algo así ¿Contaría como Primer Pokémon Criar un Pokémon Y que me salga Randomizado? Eso es una pregunta Bastante curiosa Aquí tiene que haber algo Porque lo recuerdo 100% Eso es Defensa especial X Os dejo esa pregunta En el aire Porque entonces serían 5, 6 o 7 Pokémon Y vamos a saltarnos Por el capítulo De hoy Todos los combates De aquí Porque lo que quiero es No sé si había algún objeto Por la derecha O algún objeto Por arriba Pero quiero encontrar La ruta 5 Para capturar Vale Aquí no nos dejan avanzar Con los Sudowodos Así que teníamos Que avanzar Por arriba Vale Y Coger los objetos De los Stealth De esta zona Lo haremos también En el siguiente capítulo Porque yo quería Llegar a la siguiente zona Pero parece que no me van a dejar Hacerlo tan fácilmente Vamos a ver Que tiene este Tiene un Arcanine Y ahora que he cambiado El Gardevoir No sé que tengo yo De primer Vale Tengo el Salamans En principio Soy resistente al fuego Y Arcanine es un Pokémon Que va por lo físico Y le acabo de bajar El físico O sea Mejor puta elección Imposible Y debería ser muy débil Al terremoto O sea One shot Le saco 6 niveles Soy más rápido Terremoto Le he bajado el físico Soy resistente A sus ataques De tipo fuego O sea Que ni a posta Hubiera hecho Una apertura mejor Al puto pozo De hecho Salamans Es prácticamente Una buena apertura Contra absolutamente Todo Salvo si Sé que el Pokémon Tiene Ataques de tipo hielo Y demás Porque entonces Me comería un por 4 De hecho A ese Arcanine No hemos dado tiempo Ni de saber Que ataques Tiene Vale O sea Que aquí Si que llegamos A la ruta 5 Ruta 5 Perfecto Así que Antes de comerme Otro combate Iba a decir Vamos a capturar Y vamos a dejar El capítulo Por hoy Pero bueno Vamos a hacer Este combate Y vamos a cerrar El capítulo Con Mook Flareon El huevo Y otro Bueno La duda De si Criar un Pokémon En este Random Block Me vale Como primer Pokémon Derruta O sea Primer Pokémon Criado O algo así Y Y el primer Pokémon Derruta 5 Que vamos a ver Ahora cuál es Vale Vamos a combatir Breixen Y Tinamo Dos Pokémon Que no he visto En mi puta vida El Tinamo Ese es un Pez O sea Que debería ser Tipo agua Aunque Es sospechosamente Parecido el nombre A Dinamo Que sería Eléctrico Y tiene una rayita Como Igual es un Pokémon Agua Eléctrico Sería un tipo Rarísimo Pero vamos Es un puto pez O sea Que vamos a A suponer Muy fuertemente Que es tipo agua Y el Breixen Ese parece Un zorro Hiperfurri A ver si me lo ponen En pantalla Que quiero Inventarme A su tipo Me vamos a suponer Que es tipo Vale No me lo ponen En pantalla Así que Que le follen Voy a atacar Un poco Random Voy a hacer Pico Taladro Al Breixen Por si es Tipo lucha Y Yo que sé Puño Trueno Al Al Tinamo Por si es Tipo agua Pero vamos Con ese nombre Seguro que es Algo eléctrico Vale Tipo lucha No es Pero me lo guansoteo Igualmente Porque Salamance Está puto Horradísimo Le tengo que quitar Del equipo Porque me está subiendo Bastante nivel Y al Al Beware También le tengo que quitar Del equipo Porque está Casi al 23 Bueno Y 6 al 21 El otro al 22 No es muy eficaz Eh O sea He hecho Y ataques de tipo eléctrico Vale No es muy eficaz Porque es tipo eléctrico 100% Y he hecho Guessing Como se dice En español He supuesto Muy fuertemente Por el nombre Que era tipo eléctrico Y por la rayita Que tiene en el lomo A pesar de ser Un puto pez O un puto Parece un renacuaj Más bien Algo así como Poliwag Pero bien hecho Y si O sea Por el puto nombre Esto es eléctrico Tengo que mirar también Fuera de cámara Saber en que evoluciona esto Porque parece que O sea Si es eléctrico Agua o algo así Tiene que estar Todo guapo De hecho Voy a despedir el capítulo Bueno He hecho puñeterón otra vez Pero está muerto igualmente Voy a despedir el capítulo Después de capturar Y lo primero que voy a hacer Va a ser mirar El Tainamo este Y el No me acuerdo Como se llama el otro Así que tendréis que mirar El archivo grabado Pero bueno Y tenía otra cosa que mirar Pero no lo recuerdo Ahora mismo Vale Terminamos el combate Y me voy a meter Las primeras hierbas No Otro combate no Super poción Que siempre está bien Y primer Pokémon De la ruta 5 Es Chespin Esto creo que Oh No me jodas Me suena muy fuertemente Y ya lo dije en otro capítulo Que esto era El Inicial Tipo Planta Sería el tercer Inicial Tipo Planta Que tengo Y otro Con debilidad El fuego De no sé Que generación Supongo que De la quinta De la sexta O algo así El caso es que es feísimo No sé En qué cojones Evoluciona Pero me suena Muy fuerte Que es el inicial Tipo Planta De alguna De las generaciones Que no he jugado Otra cosa Que tengo que mirar Justo después Cuando acabe El capítulo Así que bueno Si quiero un Pokémon Tipo planta En el equipo Nada mejor Que nuestro Deku Que es el Serperior Completamente evolucionado Antes que este Chespin Primera evolución Y luego tenemos también A Libisur Que Joder En fin Aparte El Serperior Tenía sonífero Vamos a capturar Este Chespin Y a ver si al menos Tiene buenos ataques Y tal Pero otro puto Pokémon tipo planta Aunque estaba teniendo Bastante suerte Con los Pokémon Que me estaban tocando hoy Porque Flareon es justo Lo que necesito Y Muk Está muy bien Bueno No se No tiene buenos ataques Aunque tiene un ataque De recuperación Y a mi Muk Me gusta mucho El caso es que Chespin Joder No podía tener Tampoco tantísima suerte Y tenemos que esperar A ver que sale en el huevo Si sale un Eevee Porque no está randomizado Bien De puta madre Y si sale cualquier otra cosa A ver que saldrá El caso es Vamos a tirarle Una puta Super Ball Porque no me quiero tirar Media hora Que ya he rajado suficiente Y vamos a ver Si se captura Rápido Es un Pokémon de mierda O sea que Bueno Es una primera evolución Más que Pokémon de mierda Porque no sé si es un Pokémon de mierda Y no se captura Cómo no Poder reserva Vamos a ver que hace eso Parece que no mucho Vale Vamos a tirarle Pokémon normales O sea Pokémon Pokémon normales Y a ver si se captura Tengo que mirar Lo de Los Pokémon Son lo del Dynamo ese El otro Pokémon Que no me acuerdo Cómo se llama Y a ver El Chespin este En qué evoluciona Porque tipo planta Es 100% De hecho creo que ya me salió Algún entrenador De algún combate anterior Me utilizó el Chespin Y lo dije Que Que era tipo planta Y creo que Usé La llama Del Gardbar El Fuego sagrado Ese como se llame Y Era muy efectivo O sea que tipo planta Es Vale El Chespin Este capturado Y estoy casi 100% seguro Que era uno De los iniciales O sea que Fijaos la suerte Que tengo Para que me salgan Tres putos iniciales En Hostia A nivel 23 Ya Plumerazo Vamos a ver Que es eso Pero bueno Como decía Tres putos iniciales Que si por ejemplo Me dices que me sale Un Blastoise Un Charizard Y un Venusus Pues vale Son tres iniciales De tipos distintos Y los puedo complementar Y demás Pero tres iniciales De tipo planta Suponiendo que este Chespin Sea tipo planta Y si no Me ha tocado al Al este Al Al Serperior Y al Y al Venusus O sea al Libisur Que ya es suficiente Vamos a mirar este Plumerazo A ver que hace Potencia 25 Precision 85 Golpea con la cola De 2 a 5 veces seguidas Tengo plancha Que estaba bien Si 80 Pistotón que estaba bien Puño turno No No lo voy a aprender No lo voy a aprender Ni de coña Aunque Es tipo normal Y gano el El porcentaje aumentado De daño Por ser del mismo tipo Porque El Beware Es tipo normal Lucha Aún así No lo voy a aprender Creo que tengo Muchos mejores ataques Vale Conservan movimientos Antiguos Y lo que estaba Diciendo antes Voy a tener que mirar A este Chespin A ver en que evoluciona Al Dynamo Y al otro Pokémon ¿Quieres poner Mote al Chespin? Si Y voy a ir otra vez A Twitter A ver que mote pongo Alguno de los de La comunidad del dragón En la que estoy ahora Vale Se lo va a llevar Se lo va a llevar Leaf Que aparte Le pega Le pega O sea Leaf Que significa Hoja en inglés Le pega bastante A un Pokémon Tipo planta Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la F? Aquí está Se lo lleva a Leaf Y vamos a ver Los datos del Pokémon Vale Tiene Poder reserva Triple patada Señuelo Y bucle arena Conozco Bucle arena Aunque no recuerdo Exactamente que hacía Triple patada Que hace 3 golpes Y el poder reserva Que lo acabamos de ver Vamos a mirar La habilidad Potencia los movimientos Tipo planta Del Pokémon Cuando le quedan Pocos PS Que esta es la habilidad Que tienen Todos los iniciales O sea Todos los starters De tipo planta O sea que Si Lo que yo decía Que era un starter Ahora está Casi 100% confirmado Luego veré Fuera de cámaras En que evoluciona Y a ver Que tipo secundario Tiene Pero bueno Vamos a mirar El resto de ataques Acumula poder Para golpear Cuanto más Sobre las características Del usuario Mayor será el daño Potencia 20 Precisión 100 Y va por Especial Aparte Este Pokémon De las estadísticas Parece que tiene buena defensa Y de ataque especial El ataque parece Que tiene lo mismo Pero tira un poco más Por el ataque físico Triple patada Que patea hasta 3 veces seguidas Y cada vez más fuerte Potencia 10 Aunque irá subiendo Precisión 90 Señuelo Llama la atención Para concentrar Todos los ataques De todos los del equipo Rival Hace sí mismo Útil en combates De grupo O sea En dobles o en triples Pero No creo que vaya a ser Muy útil para el lock Y bucle arena 35 de potencia 85 de precisión Categoría físico Enreda el objetivo En un remolino de arena De 4 o 5 turnos Si es como El ataque que tiene Beware de agua Que Lo haces en un turno Y le va quitando daño En los turnos consecutivos Puede estar bien Vale De momento El ataque es que No me convence mucho Y luego fuera de cámaras Miraré a ver si A ver en que evoluciona Es un starter fijo O sea que tiene que evolucionar En algo que esté guapo Vamos a enviarlo A la caja De momento Lo malo es que Al tener ya tantos Pokémon tipo planta Y demás Va a ser difícil Que entre en el equipo Pero bueno Ya veré cuando Lo suba de nivel Sobre todo Al 36 A Ibisur Para que evolucione A Venusur Y este No sé a que nivel Evolucionará Pero supongo Que algo parecido Cuando los evolucione Ya veré cual De mis 3 Pokémon Tipo De mis 3 starter Tipo planta Es el mejor Y será el que utilice De momento Gana Gana por mucho Serperior Porque es el único Que está evolucionado A tope Ya que este Es primera evolución Ibisur es segunda evolución Y Serperior es tercera evolución Y también gana mucho Porque tiene Ese ataque sonífero Así que nada Gente Vamos a dejarlo Por aquí Voy a grabar Antes de que se me pase Lo del El Coso este Que nos ha dado El rotón Para hachear El huevo rápido Vale Justo me dice Que grave Pero ya he grabado De hecho voy a grabar Otra vez De hecho Voy a hacer La rotón bola A ver Vale No hay rotón bola Y ya he perdido Lo que he estado haciendo Así que voy a grabar Otra vez La desconfianza Del gamer viejuno Porque ahora Todo va con autos guardados Pero los gamers viejunos Como yo Tenían que grabar Cinco veces Porque No grabar Podría suponer Perder el progreso De igual Ocho o diez horas Así que nada Nos vamos a despedir Por aquí Con todos estos Nuevos Pokémon capturados Hemos capturado A Chespin A Mook A Flareon Y tenemos el huevo Que lo Lo abriremos Creo que era Hatch Hatchin Hatchear Bueno Hatchear En spanglish En el siguiente capítulo Y nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros si queréis Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!